Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. El sábado pasado fueron cinco años de aquel ilegal decreto promovido por Felipe Calderón Hinojosa. Y la movilización desde el foro por la mañana del día sábado, la marcha del día sábado, no fue para conmemorar, compañeros, esos cinco años de tragedia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino para repudiar al gobierno, para repudiar a Felipe Calderón y a su partido panista, compañeros, del ilegal decreto y el despido de 44 mil trabajadores y dejarle en extrema indefensión a 22 mil compañeros jubilados. Allí, compañeros, en el Zócalo de la Ciudad de México, pudimos sacar un acuerdo, compañeros, un acuerdo porque ya tenemos la necesidad, ya urge la necesidad de estar dando resultados, compañeros. Ya urge, compañeros, que el gobierno federal empiece a dar la forma de cómo nos vamos a disertar laboralmente, camaradas. Y allí, en el Zócalo de la Ciudad de México, pudimos lograr, compañeros, sacar el acuerdo de esta movilización y las movilizaciones que hagan falta, camaradas. Y en ese sentido, compañeros, hoy estamos cumpliendo este ordenamiento votado, camaradas, para poder estar en esta movilización y presionar al gobierno federal desde aquí para que empiece ya a dar estos resultados que le hace falta al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy se tuvo una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y mi compañero secretario general les va a explicar, compañeros, los resultados del día de hoy, porque con la movilización y la fuerza de los trabajadores, con la unidad de los trabajadores, sí se puede, compañeros. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! En el uso de la palabra, nuestro compañero secretario general, camaradas. Compañeras, compañeros, primero, queremos reconocer la presencia de todos los trabajadores y jubilados de las hermanas divisiones que muy temprano salieron de sus lugares de origen para estar en esta gran convocatoria, compañeros. A la división del Distrito Federal aquí presentes, pero sobre todo al grupo de jubilados que también está dando una muestra de apoyo y solidaridad al Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestro reconocimiento a todos los que nos hemos dado cita en estas movilizaciones, como se ha dicho, el sábado un foro importante de muchas organizaciones sindicales, sociales y populares en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Posteriormente, la movilización al Zócalo de la Ciudad de México que nos permite poner nuevamente en el contexto político nacional un conflicto derivado y una flanca violación a los derechos humanos, derechos laborales y al Estado de Derecho en este país por los panistas de Felipe Calderón. Ahora los panistas dicen que hay que desaparecer los poderes del Estado de Guerrero porque hay ingobernabilidad. Tal parece que quieren que se nos olvide toda la violación sistemática que hizo el gobierno desde Fox y después Calderón en contra de los mexicanos. Y una muestra es el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué buscaban hacer con nosotros, compañeros? Disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese era el objetivo. Acabar con 100 años de lucha, de historia, de conquistas laborales que han sido muestra para todos los trabajadores de este país. Pero Calderón y Javier Lozano no pudieron haberlo hecho solos. Y queremos decirlo, porque se ha postergado la solución del conflicto, primero porque un grupo de traidores a lo interno del sindicato se vendieron con el gobierno. Un grupo de gente se llevaron de la mano a liquidar y hoy nos enteramos que quien más llevó gente a liquidar fue Alejandro Muñoz y algunos otros. Cada gente que llevaron a liquidar hoy sabemos que recibieron migajas del gobierno y otros más que se subieron en esa lucha política dentro del sindicato y que hoy lo vemos como a nombre del ESME vienen haciendo desmanes como es Jorge Sánchez Lo hemos declarado ayer en dos boletines y a los medios para deslindarnos de lo que este grupo ajeno al sindicato hizo Sin embargo también sabemos a lo largo de más de cinco años como nuestra lucha legítima ha sido criminalizada ha sido denostada por parte de los medios de comunicación Nunca han dicho de la violación a nuestros derechos humanos Nunca han dicho que ganamos el juicio en el tribunal de circuito en materia laboral que nos regresaba a trabajar Nunca han dicho que hemos tenido que llevar el conflicto legal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Lo hemos llevado a la misma Organización Internacional del Trabajo Lo hemos llevado a la oficina administrativa en Ottawa, Canadá y en Washington, Estados Unidos No han dicho que estamos por todos los rincones del país explicando el conflicto del despido injustificado y todas las consecuencias que ha traído para nuestras familias pero un grupo de trescientas gentes lideradas por un personaje que fue expulsado del sindicato hoy lo suben en todos los medios para creer, criminalizar la lucha que estamos dando Hoy podemos regresar al sindicato y mostrarles a los medios que no hubo un solo vidrio roto ninguna pared pintada y todo ha sido con mucha contundencia con mucha energía pero sabemos lo que está reclamando el sindicato mexicano de electricistas, camaradas Hoy se abre una forma de alcanzar la reinserción laboral y queremos decir categóricamente que desde la Secretaría de Gobernación se ha instruido ya a los secretarios de Estado para que a partir de la próxima semana podamos ya en una reunión permanente con el ESMED y lo decimos permanente porque a partir de la próxima semana todos los días habrá reunión con los secretarios de Estado con la Secretaría de Gobernación para poder tener ya una propuesta que defina ya de una vez por todas el conflicto camaradas donde les damos la certidumbre que todos los trabajadores de la resistencia los que no se han liquidado vamos a alcanzar la reinserción laboral con contrato colectivo de trabajo compañeros eso le da certidumbre a nuestra gente y la vigencia de este sindicato hoy nos llevamos tareas que con nuestra área jurídica tenemos que concluir y las propuestas que vayan fluyendo de esta mesa negociación las vamos a ir operando al seno del sindicato mexicano de electricistas hay algunos temas que ya son motivo para discutir dentro del sindicato que por razones obvias no lo podemos discutir aquí en la calle compañeros requiere del análisis de la dirección del sindicato de la comisión de trabajo para que posteriormente estemos sacando los acuerdos si así se decide por parte de la asamblea general del sindicato mexicano de electricistas camaradas esto nos permite entonces que todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo cinco años hoy estamos entonces en la última etapa la última etapa de la negociación que nos permita por un lado darle vigencia al sindicato mexicano mexicano de electricistas el ESMED requiere de trabajadores en activo y tenemos trabajadores para todas las áreas compañeros para todas las áreas y esto nos permite acabar con esos corrillos de pasillo de que no hay nada o de que hay incertidumbre si vamos a entrar todos o no el acuerdo es todos los que no se han liquidado reinsertan laboralmente con el sindicato mexicano de electricistas compañeros hay que informarlo hoy tendremos asamblea general extraordinaria para el tema presupuestal vamos a aprovechar ese espacio para ir informando a los representantes a todos ustedes y que podamos dar la información precisa a todos los trabajadores de nuestra organización hay otro tema que ha causado incertidumbre entre los trabajadores el tema de la seguridad social primero se mantiene garantizado el seguro social en la atención médica para los trabajadores y para nuestras familias eso hay que darle certidumbre a nuestras familias segundo mañana a las 11 de la mañana habrá una reunión en el instituto mexicano del seguro social para tratar un tema que para nosotros es importante la continuación voluntaria en el régimen 40 compañeros modalidad 40 todos sabemos que dejamos de cotizar a partir del despido pero todo lo que reclamamos forma parte también de la demanda que pusimos en la comisión interamericana de los derechos humanos pero esto es político y hoy desde gobernación han instruido al seguro social para que todos los trabajadores no perdamos ningún solo derecho en el régimen 40 compañeros eso va a ser importante para todos los trabajadores también hoy se plantea para que la reunión de la próxima semana como es ya un acuerdo con el gobierno se le dé certidumbre a todos los trabajadores que alcanzaron su pensión vitalicia en el tema de programa habitacional en el tema de lo que les falta les tengan que pagar hoy se confirman los acuerdos con el sindicato mexicano de electricistas compañeros hay una lista pendiente 660 casos de compañeros que se incorporan al esquema y es un tema que se va a revisar de manera específica ya está planchado prácticamente con el SAE solamente falta la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder fondear todos estos compañeros que se incorporan a este esquema que fue acordado con el sindicato mexicano de electricistas quiero terminar con esto decirles a todos que la única forma de avanzar en la solución del conflicto es la unidad de los trabajadores la unidad de los jubilados los trabajadores en torno al sindicato mexicano de electricistas porque por todos lados observamos que salen mesías primero unos a decirles a los demás que esto ya no tiene solución ya han pasado cinco años y todos estamos sensibles y de repente creemos todo y lo único que hace es que se empiece a desesperar nuestra gente y empiece a creerles aquellos falsos mesías como hoy obtengo un documento que fue ingresado a gobernación por tres exsecretarios generales del sindicato mexicano de electricistas si hay que decir los nombres que aquí están compañeros miren el primero que afirma Rosendo Flores Flores segundo que afirma Jorge Tapia Sandoval y el tercero que firma Pedro Castillo Medellín dicen en un documento que ellos conocen el movimiento del sindicato que ellos pueden controlar al sindicato mexicano de electricistas y que ellos pueden servir a gobernación para ser intermediarios de la solución del conflicto cuando los hemos visto en el sindicato y así de varios grupos incluso de otros que no se han liquidado y mandaron recién otro documento a gobernación ya los turnamos a la comisión autónoma de justicia compañeros no podemos tolerar más traiciones al sindicato mexicano de electricistas tenemos que cerrar filas compañero una traición más no la aguanta el sindicato mexicano de electricistas por eso es importante la unidad de nuestra organización podemos discrepar con la dirección del sindicato eso es válido estamos en un comité o en un sindicato democrático así nos enseñaron nuestros antecesores pero lo que no podemos hacer es ir a ponernos de rodillas con nuestros enemigos de clase para buscar cómo seguir medrando en contra de nuestra organización sindical por eso categóricamente decimos que hoy en el marco que tenemos nuestra toma de nota de los 26 miembros del comité central comisiones autónomas es momento de aplicar el estatuto para aquellos traidores al sindicato mexicano de electricistas están de acuerdo o no compañeros hay que blindar bien el movimiento y una forma es poder aplicar de manera contundente para que nada más en el ESME se queden los que han aguantado los que reconocen y saben qué significa el sindicato mexicano de electricistas los que se fueron ni modo se fueron pero se quedaron los mejores del sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia viva la resistencia viva el sindicato mexicano de electricistas muchas gracias mantente alerta a nuestra transmisión gracias